Hola a todos, una vez más con vosotros vuestro compañero Cuervo Maestro y hoy vamos a hacer una pequeña review de un artículo que me ha llegado de la hobby in japan que es donde compro muchas cosas que tengo de manga y eso y bueno pues es una cosa que pedí que vi en preorder y tuve la suerte de poder verla, es un artículo un poco especial, bueno pues entonces vamos a ver pues de qué se trata una caja pequeña, así veis mi hermano más o menos, entonces qué es esto chicos, bueno pues lo voy a explicar como bien sabéis Evangelion es un anime que tiene una buena franquicia, ya tiene es conocido, ya tiene varias películas, una serie de anime, todo eso y también tiene mucho merchandising, tiene camisetas, figuras, un poco de todo y también tienen artículos para la casa, sí, es que en Japón lo que se hace mucho es hacer mucho merchandising pero de toda clase, hacen una bufanda, ropa, artículos de cosplay, chicles, hay de todo, tengo hasta chicles de Gundam, pero bueno esa no es la cuestión, la cuestión es que lo que nos interesa hoy es esto y esto qué es pues es un set de cubiertos licenciado de Evangelion, veis ahí en la foto como podéis ver se trata de una cuchara y de un tenedor pero con los logos de NET y esto chicos es el tipo de rollo que a mí me gusta, ¿vale? entonces yo pues tengo varias cosas de esas, como podéis ver es una licencia oficial desde Gainax y bueno pues vamos a ver qué tiene dentro, como podéis ver es una caja bastante pequeña, no es muy grande, es pequeña como podéis ver, te la pongo en mi mano, es una cajita de un diseño bastante sobrio, no me gusta mucho ese rollo, bueno pues vamos a abrirlo y a ver qué hay dentro, no, cómo es, jajajaja, a ver chicos, miren eso, wow, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué os parece, entonces este set pues tiene, este se vende ahora en un Robin in Japan, está disponible, ¿vale? tiene un precio de 1200 yenes, y como podéis ver, voy a quitarlas para que lo podáis ver, ¿no? más de cerca, ¿no? ¿veis? ¿no? 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 ¿Ves? No, these are de acidia inoxidable ¿no? Pues nada chicos, eso ha sido todo, ha sido nuestro compañero Cuervo Maestro, ha enseñado Bueno chicos, pues que tengáis un buen día y espero que os haya gustado esa mini review de este artículo de Evangelio.